Había algunas personas, compañeros, compañeras que pues utilizaban como insulto decirme que yo era rara ¿Sabes? Como que es que eres rara Vemos a Lana de mejor humor y ahora está platicando con Romel Menciona a ella que no lo llamaría bullying pero sí recibió algunas críticas de sus compañeros cuando era niña Y que utilizaban la palabra rara como insulto hacia ella Menciona que al menos ella no se sentía mal porque eso lo hacía especial Ser diferente hacía que ella fuera una persona única y especial Menciona lo que Romel que de igual forma a él le tocó algo parecido Realmente vemos un momento donde Lana se abre con Romel y le dice su sentimiento, le dice cómo se siente Y le menciona así esa parte de su vida en donde ella prácticamente fue agredida por sus compañeros Que ella no lo tomó tan en serio en ese momento pero lo sí te hace sentir algo incómodo o mal Ciertas circunstancias con sus compañeros Bueno lo que es Lana nos revela una parte de su infancia En donde sí se sentía incomprendida prácticamente por parte de los demás Pero eso le ayudó a ser la persona que es actualmente Ahora es una gran chef, está en la casa de los famosos Ya ha logrado pues muchas cosas Menciona también que Romel que hay que aceptarse a uno mismo Y sí, todos tienen que aceptarse a sí mismos para echarle ganas y sobresalir en la vida Seguimos viendo lo que es Lana haciendo ejercicio y a Romel por un largo rato Mientras también Melaza está haciendo ejercicio Como saben, ahorita los famosos están tomando su descanso Están haciendo ejercicio, no están haciendo absolutamente nada Ya solamente van a esperar a que la jefa les dé la indicación Para que se empiecen a arreglar para la gala de esta noche También recuerden que es fiesta Así que ya también están esperando La fiesta por la comida Bueno, no olviden suscribirse que es largo Ya estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos